El jugador se da cuenta que cuando un jugador mira un equipo grande el corazón se le crece y eso se motiva, no mi pana, si se motiva pero aquí hay niveles, no hay que hacer mochibola, por eso Honduras está como está, por pensamiento como el tuyo, no mi pana, hay que ser realista en el fútbol, ustedes creían que el Olimpia aquí había resuelto las cosas, Motagua nos sorprendió, Motagua te sorprendió a vos, me sorprendió a mí, a él, a ella, a usted, a aquel, Motagua nos sorprendió a todos. Motagua nos sorprendió a todos, no creo que nos vaya a sorprender acá, aquí va a pasar algo real. Hoy en León a las 8 de la noche y el día de mañana Motagua enfrenta a los Tigres de Nuevo León a las 18 horas en Honduras. Bueno pues la prensa hondureña, un sector de la prensa hondureña, no cree que el Motagua tenga posibilidades de pasar sobre los Tigres, eso es muy obvio, pero ellos dicen que contra el Pachuca fue una sorpresa y las sorpresas no se dan dos veces. Ellos creen que Tigres pueda pasar fácilmente sobre el Motagua, incluso anotar 10 goles en la serie. Dicen que ni Honduras, que ni Costa Rica son rivales para los equipos mexicanos, ni hoy ni nunca. No olviden regalarme su buen like, dejar su comentario y suscribirse al canal. Sin más que agregar, comenzamos. Pronto enfrentas un equipo de envergadura, ok, un equipo de nivel que también puede pensar o puede creer que lo puede eliminar a través de la sorpresa, entonces esos equipos evitan la sorpresa, evitan la sorpresa. Agarran la cosa con seriedad, agarran la cosa, se meten a rollo al partido. Evita que te sorprendan, evita que te pasen por encima, evitan que de pronto te dejen por fuera así como quedó Pachuca. Así que Motagua, ese Motagua, futbolísticamente hablando, ese Motagua ordinario, ese Motagua vulgar, porque ese fue el que yo vi contra Olimpia. Un Motagua sin idea, un Motagua que no tuvo la capacidad de defenderse, un Motagua que no halló que hacer con Orge Benguche. Y si Benguche te pasa por encima, muchachos, quiere decir que el rival es extremadamente malo. Un Motagua que no supo marcar posición dentro del terreno de juego. Un Motagua que no supo qué hacer por la izquierda, por la derecha, por el centro, por los costados. No pudo hacer absolutamente nada. Hoy viene Tigre, un Tigre poderoso. Un Tigre que tiene un grupo de jugadores que vienen jugando juntos desde los últimos siete años. No hay posibilidades, muchachos, no vengan con paja. A ver si Motagua va a pasar o Motagua queda fuera. Yo de antemano le digo que Motagua no pasa. Tal vez nos sorprende, muchachos, pero dos veces no nos van a sorprender. Dos veces no nos van a sorprender. Dos veces no vamos a comernos la misma sorpresa. No lo creo yo. A no ser, ojo, a no ser, a no ser que Motagua tenga una metamorfosis futbolística. A no ser que de pronto Motagua tenga una transformación dentro del terreno de juego. Nunca ante vista, superior al nivel que mostró ante Pachuca. A no ser que de pronto este, este defensa de Marcelo Pereira, que es un desastre de defensa. Lo siento mucho, es un desastre de defensa. Wesley Deca, mira, Wesley Deca, en vez de ir manteniendo un nivel elevado. Porque, le voy a explicar yo detenidamente. Wesley Deca, yo creo que ya tiene 23 años. Esta es la edad donde un futbolista tiene 6 años, top ten. Esta es la edad en donde un futbolista juega al nivel más elevado. Aquí tenemos una llamada. Buenas noches, mi pana, dímelo. Mi pana, esperando que le metan unos 10 goles al Motagua, por bocones. No, 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 tampoco así, tampoco 10 no le van a meter, no creo yo, tal vez en los dos partidos. No, lo que pasa es que, poniendo, tú como sabes de fútbol, este, la, la diferencia es que al Olimpia, pues, al Olimpia iba, pues, a defender el resultado. Y Motagua iba a lo que saliera, pues. No, 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 mi pana, pero la, la tenía más fácil Olimpia que Motagua, eso lo tengo bien claro. ¡Bam! Olimpia llegó, llegó a la disco con 3 goles de, de ventaja. Sí, pero tú sabes que el Atlas tenía que reventar a la Olimpia, lo que diera. A ellos no les importaba que la Olimpia le metiera a uno. Sí, pero vos nunca te imaginaste, apuesto que vos siempre creíste que nunca iba a haber remontada, ¿o sí? Ah, en el fútbol nada que se sabe, mira lo que le ha pasado al Barcelona, con el Liverpool, con la Roma y cada un equipazo. No, pues claro, esos son equipazos, que cuando vos vas contra un equipazo, mira, cuando vos vas contra equipazos, este, en cualquier momento esos equipazos te pueden hacer daño. Pero oye, el Atlas no es un equipazo, mi pana, eso lo tengo bien claro. Sí, también, el Olimpia iba a confiar, pues. Ya se creían los campeones y eso es lo que les falló también. Ajá, pero, pero en serio, ¿eso crees? ¿eso estás esperando que a Motagua le metan 10 goles? Sí, porque ellos cuando ganaron, cuando pasaron ese al Pachuca, ellos no creían. No, los... Grandes, ahorita vamos a ver qué es lo que les pasa con el Tigre. No, aquí hay dos escenarios totalmente diferentes, pa. Motagua en estas instancias ante un equipo mexicano no es candidato. Olimpia tampoco, aquí no hay que darnos pajas. Ni Zapriza, ni la Liga Deportiva La Huelense, ni el Herediano es candidato ante un equipo mexicano. Esto a medio vapor, te ganan. Y si le ganas de local, si le metes 2 a 0, te revientan en casa, eso ni lo dudes. Te revientan en casa. Voy a leer unos cuantos mensajes, señores. ¿Cómo debe salir Motagua para vos? Ok, mi pana, ya te voy a dar mi punto de vista. Este Motagua no sirve, Limber. El miércoles le ganamos a Tigre. Y si perdió, limpia. Sí, pero Motagua dará todo por sacar a Tigre. Ya verás. Siempre eres, o si con Limber, eres tan negativo para que compites, para que compites siempre. Seguro penal de Pereira, me dice que nunca se sabe, hermano. Es mejor no hablar. ¿Qué tal? ¿Qué tal pase Motagua? Yo estoy hablando mal de Motagua. Excelente programa. Apuesten. Apuesten. Yo porque no apuesto, porque después ustedes no me van a pagar. Si ustedes me pagaran las apuestas, hoy apostaría 300 dólares que Tigre pasa. Hoy, pero tienen que pagar la apuesta. Por eso no aposté. Con aquello que me decía mal, Limber, apostemos 500 dólares por la remontada. Pero si de pronto me aparece alguien, una persona en vivo, una persona real, que me diga vaya por Limber. Aquí tengo 500 dólares. Apostemos que Motagua pasa a Tigres. Yo apuesto a favor de Tigres. Cuando yo no aposté sobre lo limpia. Sí, porque eran fantasmas. Eran fantasmas que me decía Limber. Vamos mil dólares. Limber, vamos 350 dólares. Después no me iban a pagar. Ah, pero si me ganaba, que iba a estar fastidiando todo el tiempo. Motagua ha ganado de chiripa. Por accidente pasa de nuevo. Ya verás. Ahí sí creo que 11 contrao de Limber. Y si Motagua pasa, que se te caiga el pelo. Me dice, ¿qué tal si lo que dice usted mañana se le hace ayer a Motagua? Ok, Limber le hizo buenos partidos al Pachuca. Limber, tú no eras un buen jugador. Tú nunca fuiste un crack. Dirán, soy Motagua, pero no sirve. Hermano, usted como jugador se da cuenta que cuando un jugador mira un equipo grande, el corazón se le crece y eso se motiva. No, mi pana. Sí se motiva, pero aquí hay niveles. No hay que hacer mochibola. Por eso Honduras está como está, por pensamiento como el tuyo. No, mi pana, hay que ser realista en el fútbol. Ustedes creían que el Olimpia aquí había resuelto las cosas. Motagua nos sorprendió. Motagua te sorprendió a vos. Me sorprendió a mí. A él, a ella, a usted, a aquel. Motagua nos sorprendió a todos. Motagua nos sorprendió a todos. No creo que nos vaya a sorprender acá. Aquí va a pasar algo real. Y si Motagua gana 1 a 0, acá ya le van a meter 5. Motagua eliminó al Pachuca con un penal que no era. Ahora seamos claros, si Motagua pasa, raspate el pelo. Es un hecho que va a pasar Tigre. Si Motagua pasó de Pachuca sin ganarle, sin ningún partido. Por eso, penalito al final del partido fue que pasó. Ok, es de lógica que Tigre pasa. No es que sea tan inteligente. Sí, pero usted tampoco fue inteligente en el caso del Olimpia. No fueron inteligentes. Se volvieron obcecados. Se embrutecieron. Pedro Trollos los convirtió en unos tontos, en unos papos. Hemos clasificado 3 a 0 de diferencia. Ok, me dice, voy mil dólares a mi ciclón. El que quiera que vise. Lo que pasa es que Kevin Godoy, hay que ver si Kevin Godoy existe. Kevin va a decir mil dólares acá. Ajá, y después, ¿qué onda? Y después yo le gano.